hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo que hoy va a ser muy especial de clubes del mundo parece increíble pero es cierto porque desde que empezamos con nuestro canal en enero de 2018 ya hemos producido más de 500 vídeos y hoy queremos celebrar los más de 500 vídeos realizados por clubes del mundo por ese motivo queremos sortear dos guías marca para celebrar este importante hito histórico en nuestro canal la guía marca es una de las más completas en la presa deportiva del mundo la guía marca contiene información sobre las plantillas de los clubes de la primera división española además de estadísticas historia y curiosidades acerca de los equipos de la liga también incluye información sobre las plantillas de los equipos de la segunda división española además de estadísticas y curiosidades sobre la categoría de plata la guía marca también nos ofrece información sobre las ligas más importantes del mundo como por ejemplo estadísticas plantillas clasificaciones e historias de las más diversas ligas mundiales también nos aporta información sobre las elecciones nacionales así como de las diferentes competiciones europeas y mundiales de las elecciones el fútbol femenino también tiene su hueco y lugar en la guía marca estadísticas plantillas y clasificaciones de la liga femenina con este sorteo queremos premiar así a nuestros más fieles seguidores del canal y esta es la pregunta que tenéis que responder para poder optar al sorteo de que dos clubes europeos el seguidor álvaro el creador del canal clubes del mundo os vamos a ofrecer una pequeña pista uno de los clubes es español y el otro alemán tenéis que enviar vuestra respuesta al siguiente correo electrónico poned atención clubes de mundo arroba gmail.com repito al correo electrónico clubes de mundo arroba gmail.com tened en cuenta que el correo es clubes de mundo no del mundo sin la l en vuestra respuesta tenéis que adjuntar vuestro nombre dirección postal y correo electrónico el plazo de entrega de la respuesta finaliza el 20 de diciembre de 2020 entre todos los acertantes sorteamos dos guías marca suerte a todos y a todas y gracias por vuestro apoyo a clubes del mundo y recuerda si quieres que te hagamos un vídeo de un club a tu elección nos lo puedes pedir a través de un donativo mínimo de 10 euros o dólares a través de la plataforma patria y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo gracias